TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para su ciudad en el día de mañana. Comenzamos con Puerto Natales que se espera una mañana con cielos con nubos y a parcial variando el cielo nublado con chubascos de nieve débiles para la tarde. La temperatura mínima llegará a los menos 3 grados y una máxima de 2. El Parque Nacional Torres del Paine se espera con cielos nublados, con chubascos débiles de nieve y vientos que llegarán a los 40 km por hora. La temperatura máxima será de 2 grados y una mínima de menos 3. La ciudad de Porvenir tendrá un día con cielos con nubos y a parcial y vientos entre 25 y 40 km por hora. La temperatura mínima será de 0 grados y una máxima de 4. Mechanic Chop es la botica industrial más importante de la Patagonia. En su amplio acogedor local encontrará neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Chop, Avenida Costanera y Muelle Mardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que se espera un día con cielos nublados y con variaciones de cielo a nubosidad parcial, con vientos que llegarán a los 40 km por hora. La temperatura máxima será de 4 grados y una mínima de 1. Puerto Williams el día de mañana se encontrará con cielos nublados, con chubascos de nieve débiles en la mañana y por la tarde se esperan también chubascos de nieve. La temperatura mínima será de menos 3 grados y una máxima de 1. La península antártica chilena se espera durante el día con cielos nublados, ocasionalmente con nubosidad parcial y vientos entre 40 y 60 km por hora. La temperatura mínima descenderá a los menos 12 grados y una máxima que no superará a los menos 10. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Bardo ubicada en Bórias, en 701. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentaron El Tiempo. ¡Suscríbete al canal!